¡Largaron el premio Latencia! Trata de hacer la delantera el 10, Platina Sam, saca ventaja sobre el número 1, La Chapita, más abierta se viene desempeñando el 11, Rubia Jalo. Recorrido los primeros metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el 10, Platina Sam. Va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 11, Rubia Jalo, a medio cuerpo, viene avanzando junto a la empalizada, el número 1, La Chapita. Más abierta viene avanzando el 12, Gringuita, la quinta posición para el 8, varias cuentas. Más abierta se viene desempeñando el 9, Línea Serena, dejan atrás la señal de los 800 metros invariantes. Con el 10, Platina Sam como puntera, marca el camino, acciona con ventaja sobre el 11, Rubia Jalo. Por dentro viene avanzando el número 1, La Chapita, las competidoras en la parte final del codo, y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el número 10, Platina Sam como puntera, intenta la disparada, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 11, Rubia Jalo por dentro, viene avanzando el 1, La Chapita más abierta, corre el número 3, Reviviré, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, siempre el 10, Platina Sam, acciona con cuerpo y medio, ventaja sobre el 3, Reviviré, en larga tropezada, va resueltamente, busca la vanguardia, el 5, Juvenia, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, y va a haber lucha en la vanguardia, abierta, pasa a comandar las acciones, el 5, Juvenia, se resiste, perdón, el 3, Reviviré, pocos metros, sigue la lucha en la vanguardia, abierta, domina, el 5, Juvenia, saca ventaja sobre el 3, Reviviré, y cruzaron el disco.